Mi mamá es la persona más inteligente que conozco. Me enseñó que siempre debo decir lo que pienso, porque eso libera una carga del corazón. También me enseñó que siempre hay que hacer lo correcto. Y que cuando alguien no lo hace, hay que decirlo. Disculpe, señora, ¿podría soltar la puerta? Ah, es que a mi señora le gustan las experiencias extremas. Porque esa caída está como peligrosa, le cuento. Y a eso, súmale los buses que pasan a toda. Oye, señora. Tener la puerta de la estación te pone en peligro a ti y nos pone en peligro a todos. Ush, ¿qué tal que uno lo coja a un bus? ¡Eso debe oler mucho!